nos ha tocado el tonto ya no me puedes dar porque aguas sin y ya no me das no hay ningun lukepenny no? no se lo pierdo todo por si acaso ya da igual de hecho podemos hacer una cosa que es un poco guarra ven aqui cosas cochinas me interesa pero saliii perdon yo soy una persona cristiana